Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas que de verdad esto me ayudaría mucho Saludos familia barcelonista, feliz día del padre y espero que las hayan pasado muy bien junto a todos sus seres queridos Un grandísimo abrazo fraterno con todos ustedes y recordar que este día tiene fecha, pero el día del padre es todos los días Y bueno comencemos, hoy Barcelona ya terminó la primera etapa de la Liga Pro ante Universidad Católica En un partido que tenía un poco lejanas las marcas Barcelona y que al rato era que le caían la marca de los jugadores de Barcelona a los jugadores de Universidad Católica Recordemos que con Palmeiras y Guayaquil City, Barcelona salió a presionar Pérez con todo Pero en este partido Barcelona se chocó con Universidad Católica que le quitó la pelota y la posición Y hasta los 11 minutos del primer tiempo, Barcelona nada que llegaba al arco de Universidad Católica Y después del error de Castillo, que no pasó nada Cuando Barcelona tenía la pelota, tenía una construcción lenta y no había salida por los costados Y Jason Mina estaba adelantado Y pasársela a Jason Mina no era nada bueno porque estaba adelantado Y algo que me sorprendió fue que Porto Carrero no hizo ni una opción de pase Y vimos que Barcelona cayó otra vez en la búsqueda excesiva de Janel Coroz Y dentro de los problemas de Barcelona para la recuperación Y el único que estaba cerca de la marca era Leonel Sousa y el resto estaba muy bien en la playa Pero no es por nada, el único que marcaba con intensidad era realmente Leonel Sousa Y el resto echaba pescado Y Católica le movió todos los tiempos a Barcelona Y como a los 28 minutos más o menos llega el gol de Universidad Católica Y a los 44 minutos llega la segunda para Católica Pero después como a los 47 minutos llega el gol para Janel Coroz Pero estaba en posición adelantada Y bueno así terminó el primer tiempo Con un Mina que falló, pero lástima por él Pero para decir la verdad No solamente él tuvo la culpa Sino que también tuvo la culpa Carlos Rodríguez Con su poca marcación También con el poco trabajo defensivo de Porto Carrero Recordemos que Mina es central Pero estaba de marcador por ausencia de ciertos jugadores Como expulsión de Adonis Preciado Que tampoco es un marcador Pero estaba oficializándolas en ese puesto En los últimos partidos Pero de verdad es que Barcelona se ha quedado sin jugadores en esa zona Por lesiones También Damián Díaz no hizo trabajo Aunque tiene un gran problema Casi nadie lo apoyó arriba Casi nadie se desmarcaba También lo de Tite Ortiz Era bastante, era una lástima Era muy pobre Y Coroz por ahí apareció en algunas jugadas sin el gol Y Fridysiowski se tapaba solo Y respecto a Damián Díaz Hay que decir la verdad familia barcelonista Es que Damián Díaz ya no está muy joven Y es que Barcelona ha demasiado apuesta por Damián Díaz Cuando ya debería buscarle un reemplazo a Damián Díaz Buscarse un nuevo 10 O que le den más minutos a Cortés Y Souza y Gaibor estaban controlados por Universidad Católica Y la verdad todo se lo dan a Damián Díaz Y el Quito ya no puede hacer nada más Ya no es el de antes Y la verdad Damián Díaz se le agradece mucho Pero ya es hora de que primero esté Barcelona Y no enamorarse de un jugador Recalcar que no estoy en contra de Damián Díaz Pero creo que Barcelona ya tiene que hacer algo O el Quito debería estar mejor acompañado Pero no hay quien lo acompañe Y bueno ya para el segundo tiempo Barcelona en un partido pobre la verdad Después marcó el 1-2 Que al menos hizo el gol del honor En un partido bochornoso de la defensa Mejor dicho de todo Barcelona Solo un córner de Barcelona en todo el partido Después salió expulsado Leonel Souza Pero fue el jugador que le dio más a Barcelona Y realmente Barcelona un desastre la verdad Perdió un partido que debió haber terminado 0-0 No hay remates jugando a lo que salga sin orden Y la verdad Burray si tuvo un poco de culpa en el segundo gol Y Fidel Martínez algo colaboró Piñatares también Y por ahí ahí Piñatares pudo colaborar en lo que pudo Y bueno ahora pasemos con temas de Leonel Souza Y es que al parecer Peñarol y Uruguay Estaría tras los pasos de Leonel Souza Y equipos brasileños también lo tendrían en la mira Recordemos que Barcelona renovó a Leonel Souza Por toda esta temporada 2023 Pero para mí en lo personal Barcelona debería renovarlo o comprarlo Pero es ya Leonel Souza Ya que se encuentra a préstamo Y en pases anteriores Fue pretendido por nada más y por nada menos que por América Mineiro Y ahora Peñarol estaría tras el pase de Leonel Souza Así que hay que estar pilas con ese dato Y añadiendo que varios equipos brasileños también estarían atentos para contratarlo a Leonel Souza Así que la dirigencia de Barcelona tiene que ponerse las pilas Y lo renueve o lo compre a Leonel Souza Y que no vuelva a pasar como pasó con Jonathan Perlaza Que dejaron ir a un gran jugador Y bueno ahora escuchemos a Guacho Sánchez Acerca de una posible salida de Leonel Souza de Barcelona Y también una posible llegada de Pedro Pablo Perlaza Mañana lunes a Barcelona Y bueno escuchemos a continuación De Leonel Souza El brasileño de Barcelona Lo quiere el señor Que estuvo en el MLE El técnico Aria ¡Era mentiroso! Está pidiendo al brasileño Leonel Souza Y dice Le gustaría tenerlo en Peñarol Nos están pidiendo el contacto Así que chinitas mándenle el contacto A la gente de Peñarol Quieren a Leonel Souza Para potencializar Y hacerlo más consistente En un sector donde lamentablemente En el torneo de la Sudamericana Dio mucho que decir Y prácticamente lo flagelaron a Laurinero Todos los partidos lo perdió Está en la mira de Peñarol Leonel Souza Que está préstamo en el Barcelona Pero Barcelona Claro Barcelona tiene el contrato De él hasta el 31 de diciembre Hasta el 31 de diciembre Y estaba en un millón Estaba en un millón ochocientos Pero creo que la cifra bajó Yo creo que Leonel Souza Es muy difícil que salga de Barcelona Recordemos que más allá Que en la carta pase No es el equipo amarillo Hay un compromiso pues Entre el equipo uruguayo Me parece que es el Rocha Con la dirigencia ecuatoriana Pues sería una situación Realmente difícil Peñarol No es el equipo que en estos últimos tiempos Se vaya a desbandar Con una fórmula económica Que vaya a romper su economía Que no es tan consistente Como la mayoría de los clubes En Sudamérica Pero esto ya nos habla Que también ellos están al tanto De lo que le ha servido Esta temporada Que salió el ostracismo Salió realmente de este destino Que siempre estaba jugando Para circularmente La parte física Y la parte médica Que parecía que le había clavado Un corazón en todas las divisiones Y los apuntes positivos Que tenía el brasileño Este año Ha sido un jugador No solamente Que le ha dado Conquidencia Recuperación Anticipo Salía Y Agustín Rodríguez Se refirió a su regreso al gol A pesar de la derrota de hoy En el Estadio Monumental Y dijo lo siguiente Me sentí bien Porque sumé minutos Y volví al gol El delantero vive el gol Y yo necesitaba volver a marcar Espero seguir así Yo estoy muy comprometido Cuando me toque Siempre voy a dar todo Después si juego o no Es decisión del cuerpo técnico Siempre apoya al que le toque Porque hay un gran grupo Y seguirá de la misma forma Los tres delanteros Trabajamos al 100 Trabajamos mucho Y tenemos buena relación El polaco Fue el goleador Del año pasado 2022 Baumann Fue el goleador Del otro año 2021 Son goleadores Hoy me tocó marcar a mi Y ellos se pusieron contentos No creo en las injusticias Creo que en el entrenar día a día En esforzarse por este club grande Y merece que lo demos todo Y bueno familia barcelonista Esto es todo Y bueno familia barcelonista Muchísimas gracias Por haberme apoyado Viendo este video Hasta el final Como siempre Un grandísimo abrazo A la distancia Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!